Vamos a ir obviamente de lleno a este tema que nos tiene muy preocupados, obviamente porque Mauricio Pinilla, dijo la periodista Cecilia Gutiérrez, estaría internado, se habría internado un par de días debido a una crisis de estrés, nerviosa y habría renunciado a TVN y ESPN y Radio Agricultura, que eran sus tres trabajos. Estaría pensando en irse del país. Escuchemos mejor lo que dijo la periodista Cecilia Gutiérrez y luego comentamos aquí en el panel. Pinilla. Hace tiempo que yo no hablaba de Pinilla, que estaba internado todavía, pero efectivamente como el diagnóstico es que él está con un cuadro de estrés severo. Había dicho en TVN que se iba porque se iba a vivir fuera de Chile con su familia. Yo creo que sería, o no sé, pregunto, pregunto. ¿Ustedes creen que sería bueno para él y su familia para reconstruir un nombre que de repente con niños, se acuerda lo que pasó con sus hijos, no? Sí. Yo creo que eso es lo que más le ha afectado a Mauricio. Recordemos que en la última entrevista de PH él habla de la frase y de las palabras de su hija que decía me da vergüenza ser tu hija y siento que con todo lo que ellos han vivido últimamente, yo creo que a sus hijos le ha afectado mucho esta exposición mediática y esto es lo que más le ha afectado a él. Pero ¿cuál es el estrés que se vive tanto como para llegar a una vida internación? Porque, bueno, yo también he estado estresado, pero no por eso me era... Porque tiene buen pasado, me imagino. No, claro. Imagínate con tres pegas, con todo lo que... Me imagino que lo bien que le debe ir económicamente hablando. Pero, bueno, ¿no está confirmado todavía que él haya renunciado a su trabajo? No, no. A lo mejor es una idea. Incluso Página 7 llama a TVN y le dice, les mienten esta noticia. Incluso, además, hay otro rumor que dice por ahí que Pinilla estaría negociando con Canal 13, con Deportes 13. Entonces ahí hay un montón de... Ahí se estresó. ¿Ah? Ahí se estresó. No, de informaciones que todavía no están finalmente muy comprobadas, pero que sí estuvo internado, estuvo internado hasta el día de ayer. Pero ayer hizo una publicación en su Instagram donde coloca, mira, el textual sale con sus dos hijos y dice, aire fresco, tiempos nuevos, lindo domingo para todos. Ah, mira, pero tiempos nuevos puede ser una frase que puede ser... ¿Eso quiere decir que estuvo realmente internado? Ah, pues no sé. Lo que sí, tampoco está muy claro, es si cuando habla de irse con familiares a otro país, habla con su familia más directa, que en el fondo es Gisela y sus hijos, o con sus familiares, hermanos, padres. ¿Por qué? Porque también siguen habiendo rumores, chiquillos, de que Gala podría estar nuevamente en su vida. Y es que además, perdón, y no es llegar y irse, tiene hijos, los hijos tienen sus amigos, es autónoma de llegar y sacarlos del colegio, nuevo amigo, nuevo lugar. Yo creo que también ahora... Sí, pero cuando tú no lo estás pasando bien, yo creo que de repente puede ser una salida de escape, porque de cierta manera, que sacas con que vayan a los colegios, sus amigos, si sus amigos lo hacen bullying, que sus amigos les recuerdan lo que pasa con su papá todo el día. O sea, no será... Vuelvo a preguntar. ¿No será la mejor? No. Vuelvo a preguntar. Perfecto. ¿No será un requerimiento de Gisela, su pareja, para volver a ser familia? Hagámoslo, pero afuera de este momento. Intentémoslo afuera. Puede ser. ¿Qué le haces? No sé. Hay menos presión mediática, nadie los va a estar siguiendo. Claro. Si tiene una crisis nerviosa, nadie lo va a saber. ¿Aquí se entera a los cinco minutos estar en la clínica? Claro, porque... Debe ser difícil también para ella, pongámoslo en el lugar de ella. Obvio. Este país, no sé en qué se ha transformado, pero tan violento que está a través de redes sociales. Y de repente puede ser eso lo que obligue a Mauricio a caer en esta crisis, porque tiene que tomar decisiones bien importantes. Y puede ser también la oportunidad de reconstruir desde cero, sin prejuicios, sin comentarios, sin que nadie diga nada. Porque debe ser. A mí me gustaría saber... Debe ser complicado. Yo le escribí a Mauricio Penilla y no me pescó, hay que decirlo. Pero yo creo que si cambian una de esas lo llamas, a lo mejor a ti sí te pesca. Yo lo digo que... Pero si ahí está, pues... Yo lo digo que Mauricio Penilla juegue perfectamente bien, irse a vivir a otro país, no tiene ninguna necesidad como para no hacerlo. ¿Económica dice usted? Sí, claro. Ahora yo, el tema... Es que hoy día es lo que decías tú, yo estoy de acuerdo con usted, hoy día es re fácil estresarse, caer en una clínica... Es que a lo mejor cayó por otra cosa y no solo... O le están acudicando un estrés. Todos hemos pasado momentos difíciles, hemos requerido de ayuda, pero de ahí a caer internado es... son palabras mayores. Claro, lo que pasa es que no todas las personas tienen la capacidad, Mauricio, muchas veces de tomar los problemas de la forma... de una buena forma. Quizás él se vio como a lo mejor en una ruenera. Vuelvo a repetir... Yo le digo algo... Espérame, vuelvo a repetir, más que nada por los hijos, siento que ese fue el punto que más le ha tocado a Mauricio en los últimos tiempos, Mauricio Penilla. Yo no, yo no, no creo que haya estado internado. ¿No crees que haya estado internado? No me consta, entonces no creo. Lo que pasa es que se supone que inicialmente le entró por un virus y después de varios exámenes se dieron cuenta de que esto no era un virus, sino que era una crisis nerviosa y que estaba pasando por un estrés muy fuerte. ¿Pero alguien lo vio en la clínica? ¿Alguien estuvo en la clínica? O sea, si le diagnostiquen un diagnóstico... ¿Pero alguien vio el diagnóstico? ¿Alguien pidió un informe de la clínica? ¿Algún médico habló? ¿Él reconoció que estaba en la clínica? ¿Alguien le dijo... ¿Alguien le dijo la... ¿Y la clínica no puede llegar y decir, po? ¿Mauricito está internado? No, pero las clínicas no pueden llegar y dar lo que... No, estoy preguntando a la gente en el entorno del tipo algo. ¿Y tampoco va a necesitar información? No, po. No, no, no sabemos qué tipo de clínica es la que visitó. Entonces, si fue una clínica psiquiátrica, no tenemos ni la posibilidad de confirmarlo. ¿Habrá ido a alguna clínica? Pero si supuestamente fue por un virus, obviamente que llegó a una clínica... Pero todo es supuestamente. Sí, obviamente. El 90% de la falandula es supuesto. No me consta. Visto, yo no escuche al afectado que diga, si estoy en la clínica, no me consta. ¿Entonces qué ha sacado, don Mauricio? No, no, a mí no me consta. Yo creo que es una buena idea, Pablo. Yo creo que usted le está copiando a Rodrigo Sepúlveda. Y él te lo cedo y a usted quiere él no me consta. Yo le estoy copiando a Rodrigo Sepúlveda. Yo le insisto. Yo, que lo cree de potrillo. Mauricio Rael, le está copiando al cielo. Yo, que lo cree de potrillo. A mí hay algo que sí me consta.